Buenos días Luis Carlos, bienvenidos a la información meteorológica, nos vamos a la imagen de satélite. Atención a partir del día de hoy, precisamente en viernes de esta semana, mayor las condiciones de lluvia, quizá puedan lograr extenderse hacia diversos puntos de centro del territorio nacional, quizá para la tarde o por la noche, mayor probabilidad de que se pueda reportar algo de precipitación, quizá de manera ocasional, sectores de montaña, principalmente hacia el noreste de México no se descarta, y precisamente una condición importante, un factor importante es el paso de un frente frío ligero, interactúa con humedad, esto hacia la zona norte y noreste, lo cual genera la apertura de precipitación. Hablando de las condiciones anteriores, de la inestabilidad y el desarrollo de la baja presión, bien definido por cierto, ya se encuentran totalmente distantes del territorio mexicano, sin embargo, la nubosidad persiste para esta mañana y en el transcurso quizá de los próximos días, al amanecer principalmente en diversos sectores del país, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, específicamente hacia el sureste de México, nos vamos ahora a las temperaturas de lleno para el día de hoy en la Ciudad de México, la máxima se espera en los 27, el cielo permanece soleado, medio nublado y la probabilidad de precipitación con tormenta eléctrica aislada por la tarde o por la noche, no la descartamos, además también para el transcurso de sábado, de domingo y de lunes, aunque no haya cambios en las temperaturas. En la Ciudad de Monterrey, la máxima de hoy 34, soleado medio nublado con lluvia ocasional que comienza quizá a partir de esta tarde o por la noche, sin embargo, cuando podría generalizarse la lluvia quizá sería para sábado y domingo, ya que para el próximo lunes de una forma ocasional, nuevamente mostraría la tendencia de lluvia, aunque ya próxima a desaparecer y un aumento poco a poco en las temperaturas. 8,29 en la Perla Tapatía, cielo soleado, para Guadalajara no hay cambios, permanece el ambiente cálido, agradable para este fin de semana que iniciamos el día de hoy, mientras que la escasa nubosidad es algo relevante para la zona centro sur y occidente de México, los valores van entre los 28 y los 33, el caso de Morelia, Cuernavaca, 32 a 27, 33 en Acapulco y en Huatulco, cerca de las condiciones de León, atención, el día de hoy la nubosidad estará presente, sin embargo, la máxima alcanzando aún los 31. Es a partir de mañana cuando podría aparecer ya...